El jurista Paul Vázquez está ahí en un punto de prensa dando su versión sobre el incidente ocurrido ayer en el aeropuerto de Santiago. Vamos a escuchar lo que está diciendo. Quedó con prohibición de acercarse a las víctimas tras ser formalizado. Revisamos lo que dice. La verdad que a veces tengo que reconocer y toda la gente que me conoce, yo soy un tipo que, como muchos chilenos y muchos humanos, le tienen miedo a volar. Y bueno, no sé si lo puedo tomarlo como una fobia, pero yo siempre, siempre me ha dado miedo volar después de una experiencia que yo viví en arriba de un avión cuando viajamos al extranjero y desde ahí quedé, por decirlo así, un poco traumado. La situación vivía en el avión fue, como dice don Eduardo, fue bastante confusa. Yo sí me tomé dos tragos para subirme al avión porque con esa situación yo me voy durmiendo cuando son viajes tan largos como los viajes a Iquique. Me solicitan que me cambie de asiento, a lo cual yo dije que no, se armó una pequeña discusión y me hacen descender del avión, a lo cual yo accedo. Sí, pero nunca me impresioné afuera que iba a estar tanto, tanto detective afuera esperándome como, y con la esposa en la mano. Entonces yo cuando veo que de PDI estaban con su esposa ahí esperándome, yo ahí me volqué y se me vino encima las situaciones de que me iban a tratarme como delincuente. Y ahí empezó todo el altercado y ahí empezó todo porque yo me resistía a que me esposaran porque yo les decía que no era un delincuente, que no pasaba nada y me bloqueé. Y ahí empezó todo el forcejeo, el forcejeo. El festín que se han dado el día de ayer me hizo recordar los peores momentos de la farándula. Y wow, fue impresionante la cobertura que se hizo, el festín que se hicieron algunos programas, de decir que yo había amenazado al personal, que yo había golpeado, nunca golpeé, nunca amenacé. Por ahí se dieron un festín diciendo que yo había prometido balazo, eso de verdad que me impactó, estuve muy mal ayer con esa situación de que se me acusa de haber amenazado con que voy a disparar. ¿A dónde? ¿A dónde? Los que me conocen saben que yo no soy un tipo violento y voy a andar portando un arma en un aeropuerto para hacerla de uso. Eso me pareció de una maldad, de una magnitud importante. Eso fue manchar todo mi esfuerzo, todo lo que hice yo durante 20 años, cosas lindas que he hecho durante estos 20 años de que yo me alejé de las drogas, todo eso. Y muchos programas mostraron imágenes vinculándome nuevamente con la droga. Yo creo que muchos estarían felices de que realmente yo no estuviera rehabilitado o siguieran las drogas. Yo creo que sería muy feliz a mucha gente, a los retractores sobre todo, a los que no me quieren y a los que sí me quieren, sobre todo a mis hijas y a mi hijo. Manténganse dignos porque el papá está firme. Paul, tú hablas de que aquí no existió ninguna agresión física, sin embargo hay un video en donde se ve que se realiza una especie de cabezazo de tu persona hacia un funcionario de la PDI. Eso entiendo, seguro que tú manifiestas no es real, pero eso es elocuente en mi imagen. Elocuente, no sé si será tan elocuente en la imagen, yo no he visto las imágenes, no las quiero ver tampoco, pero ahí no hubo nada, no hubo nada. Había muchos PDI para detener al flaco, eso me impactó demasiado, yo solamente lo único que pedía que no me esposaran. Y hay forcejeos obviamente porque tratan de esposarme y obviamente a lo mejor la imagen muestra que yo intenté agredirlo, pero nunca hubo una agresión. Si hubiese sido agresión, créeme que hubiese empuñado mi mano, hubiese hecho realmente... Yo lamento, lamento la situación, yo de verdad, yo voy aquí a aclarar esta situación confusa, le estoy explicando. Así que no insistan en hacerme preguntas porque yo de verdad no agredí a nadie, ni siquiera insulté en el avión. Me bajé cuando me fui solicitado y después afuera ya era otra cosa, ya con la policía, con la esposa y yo a eso me resistí. Ahí empezó realmente un escándalo, no quería ser esposado porque yo de verdad no era necesario.